En la continuidad de Zona Mixta, estamos nuevamente con el segmento de Córdoba X, con el amigo Christian Albrecht. ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Presidente de la Federación de Aguas. Así es. Un gusto, un placer nuevamente estar aquí en el programa con todos ustedes para compartir un poco las novedades y lo que estamos trabajando desde la Federación. Deportes náuticos. Así es. Todo lo que es referente al deporte náutico, ya sea referente a lo que es Sky Surf, Wayward, Jet Esquí, Flyboard, un sinnúmero de actividades náuticas también que engloban todo lo que es subacuático, lo que es amnea, buzo y hemos incluido ahora lo que es hockey subacuático. ¿Cómo se desarrollan las fechas del campeonato? Estamos ahora trabajando, a través del programa Córdoba X, el próximo domingo, primero de octubre, se desarrolla en Cruz del Eje una fecha de lo que es deporte de exhibición, todo lo que es referente al agua. ¿Y cómo es la continuidad de las próximas fechas del Córdoba X? A posterior, el día 8 de octubre, se va a desarrollar en el lago del espejo del lago de Embalse. También tendremos Córdoba X de agua con todas las actividades inherentes. Bueno, Emilia Carlos Paz, en el día de la primavera, ¿cómo fue la experiencia de la primera fecha de Jet Ski y Moto de Agua? La verdad que sorprendido, fue la primera fecha del campeonato provincial de Jet Ski, Moto de Agua y Wave World. Tuvimos mucha concurrencia del público en general, con motivo que se desarrolló el día de la primavera y también gran participación de los riders. Bueno, la presentación de las federaciones el día 29 de septiembre, será en el centro cívico. Así es, están todos invitados para que puedan concurrir y asistir, la entrada va a ser libre, la gente en general puede asistir y bueno, ver la presentación de las tres federaciones que va a ser la de tierra, aire y agua. Cristian, muchísimas gracias. Cristian es el presidente de la Federación de Agua Deportes Náuticos. Muchísimas gracias por haber estado aquí en Zona Mixta, te esperamos el próximo domingo.